La mecha prendió de un salto, Santiago subió a entender Cómo se siente Vivir en el juego de alguien que nunca te quiso ver Tan libremente La fuerza del secundario, la luma que fue a golpear Su propia gente Octubre siguió los pasos del perro que fue a ladrar Al presidente El muro lo dice todo, jamás se podrá borrar Con tinta verde El verso se escribe solo, tú y yo en el mismo lugar Pisando fuerte No digan que aquí no hay paz y al fin nos llegó la luz Otro presente Yo vivo entre cerro y mar y sigo esa misma luz Tú es lo que sientes Que el fuego consuma todo El miedo a mirarnos bien Y hablar de frente Que el verso lo escriban todos, tú y yo en el mismo lugar Gritando fuerte No digan que aquí no hay paz y al fin nos llegó la luz Otro presente Yo vivo entre cerro y mar y sigo esa misma luz De lo que sientes Luz Otro presente Luz De lo que sientes No digan que aquí no hay paz Si al fin nos llegó la luz No digan que aquí no hay paz Si al fin nos llegó la luz No digan que aquí no hay paz Si al fin nos llegó la luz No digan que aquí no hay paz Si al fin nos llegó la luz No digan que aquí no hay paz Si al fin nos llegó la luz No digan que aquí no hay paz Si al fin nos llegó la luz Otro presente Luz De lo que sientes No digan que aquí no hay paz No digan que aquí no hay paz